Matemática. Eje, números y proporcionalidad. Tema, ubicar fracciones en la recta numérica. Partamos con un ejemplo. Primero visualicemos la recta numérica, que en teoría es recta. En un punto debemos ubicar el cero. Y luego, solo por convención, ubicamos la parte positiva en el sector derecho. Y en la parte izquierda ubicamos los números negativos. Entonces, por ejemplo, en teoría, el punto medio entre cero y uno debería estar un medio. Recordemos antes que estos números están espaciados en igual cantidad. Todo esto mide exactamente uno. Entonces, ¿por qué ahí estaría un medio? Porque un medio representa una especie de procedimiento. Por ejemplo, primero hay que tomar un entero. Supongamos que este segmento entre cero y uno significa un entero. Entonces, el denominador nos indica que hay que dividirlo en dos partes. Y el numerador nos indica que hay que tomar una parte. Entonces, ahí estaría un medio. Si aquí nos hubiera aparecido, por ejemplo, dos medios, que sabemos es uno, entonces debemos tomar dos partes. Es decir, aquí estaría dos medios, igual a uno. Entonces, por ejemplo, ubiquemos un tercio. Entonces, usamos el procedimiento. Primero, dividimos el entero, que hemos identificado como el segmento entre cero y uno, en tantas partes, como indica el denominador. En este caso, el denominador nos indica tres partes. Tres partes iguales. El segundo paso es tomar tantas partes como nos indica el numerador. En este caso, el numerador nos indica solo una parte. Entonces, solo tomamos una parte. Y ahí estaría un tercio. Damos otro ejemplo. Ubicar dos tercios. Para ello, aplicamos nuevamente el procedimiento. Entonces, el primer paso sería dividir nuestro entero en tantas partes como indica el denominador. En este caso, tres partes iguales. Y el segundo paso sería tomar tantas partes como nos indica el numerador, que en este caso es dos. Entonces, ahí estaría dos tercios. Veamos otro ejemplo. Ubiquemos siete tercios. Notemos que aquí, si dividimos el entero, en nuestro primer paso, en tres partes, entonces a lo más podemos tomar tres partes. Y entonces no podríamos tomar siete partes, que en teoría es lo que nos dice nuestro procedimiento anterior. Entonces, modificaremos un poco el procedimiento y le aplicaríamos antes un paso, llamémoslo paso cero, en el cual hay que transformar nuestro número a número mixto. Entonces, siete tercios, donde siete lo podemos escribir como tres por dos más uno. Y entonces el número mixto sería dos enteros un tercio. Nos estaría indicando en el primer paso que una vez hecho esto, realice los pasos que hicimos antes. Nuestro primer paso sería dividir el entero en tres partes y luego tome solamente una parte, lo que nos indica el numerador de la parte fraccionaria del número mixto. Es decir, aquí estaría dos enteros un tercio. O siete tercios. Veamos otro ejemplo. Ubiquemos menos siete tercios y menos dos tercios. Entonces aquí lo debemos ubicar en la parte negativa. Ubiquemos primero menos dos tercios. Esto es muy parecido. Dividimos el entero en tres partes iguales y tomamos dos partes pero en el segmento negativo. Aquí entonces estaría menos un tercio y aquí estaría menos dos tercios. Entonces ahí estaría nuestro menos dos tercios. Y menos siete tercios realizamos lo mismo. Menos siete tercios lo transformaremos a número mixto lo cual ya sabemos es dos enteros un tercio y entonces a partir del menos dos realizamos el procedimiento anterior. Dividimos el entero en tres partes tantas veces como lo indica nuestro denominador y tomamos tantas partes como nos indica la parte fraccionaria del número mixto. Es decir, una parte. por lo tanto aquí estaría menos dos enteros un tercio o menos siete tercios. Y de esta forma habremos ubicado los dos números en la recta numerica. Y en general este procedimiento funciona para cualquier fracción que tiene numerador y denominador números enteros. de la recta que tiene numerador